¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six en el mapa de Chalet jugando con Ash. Bueno, esto es increíble, llevo mucho tiempo sin jugar con este personaje, sobre todo porque es un operador que ya ha pasado la historia, yo creo, de Rainbow Six, ¿no? Yo creo que ya Ash, como tal, no se utiliza prácticamente, ¿no? Tipo, es un operador que, que, quiero decir, ¿no? Ya no es nada comparándolo como lo que era antes, ¿no? Era muchísimo mejor antes, lógicamente, y a día de hoy creo que, como Frager, es uno de los que menos se utilizan, de verdad. Antes, como he dicho, era de los que más se utilizaban, ya era por, en este caso, la AKO, que tenía la R4C, que era una de las mejores armas del momento, y aparte... Vale, tengo uno en piano, ¿eh? Tengo uno en piano, ¿eh? Bueno, bueno, ya he empezado muriendo. Es que es increíble, tío, veis que una partida hay que... Uno, está literalmente todo el puto rato AFK, tío. Y ahora se matan con la puta poquilla, es que no tiene ningún tipo de sentido, macho, la madre que me parió. Bueno, pues nada, chavales, vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué podemos hacer. Estoy esperando aquí a que me abra la ventanita esta. Vale. Ojo. Ojo, ¿no? No me jodas, tío. Me cago en tu puta madre, loco. Me voy. Vale. Voy a ir para abajo, ¿eh? Voy a possear con la esta. Porque si no, ya te digo que no vamos a poder hacer mucho. Vale. ¿Vale? Que se le había tirado el pavo por aquí, ¿en serio? Voy a ir contigo, ¿eh, amigo? Voy a ir contigo porque si no... No vamos a poder hacer mucho. Tenemos una persona arriba, no vamos a... Vale. Voy a ir por las otras escaleras, ¿eh? Ojo porque tenemos a una persona por aquí, ¿eh? Vale. No, brother. Aguanta, aguanta, aguanta. Vale. Ojo aquí. Solo queda un aliado. Solo queda un enemigo. Vale. Lo tengo en baño, el tío. No. Pero, ¿cómo me ha matado, tío? ¿Cómo me ha... Ay, lo he dejado tocadísimo. No me lo puedo creer, chavales. Dios, mira cómo me ha matado, tío. Hostia puta, loco. Qué mala suerte, tío. Bueno, es lo que hay, la verdad. Es lo que hay. Bueno, se les ha ido uno del otro equipo. Vamos rápido. Vamos rápido. Vea, va, 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 va. Vamos rápido. Yo creo que literalmente a ver si tenemos un poco de suerte y en el otro equipo, bueno, yo que sé, jugar cuatro. La verdad, vengo de una partida en el mapa de Clubhouse donde literalmente he tenido que estar jugando prácticamente toda la partida siendo cuatro. Y me toca mucho la polla. Así que, bueno, es lo que hay, la verdad. Eh, gente. ¿Qué os voy a decir? Eh, a día de ollas, diría que es uno de los peores fraggers del juego. Por el hecho de que literalmente le han metido bastantes nerfeos a lo largo de los años del juego. Muy, pero que muy grandes a lo que es el personaje, ¿no? Estamos hablando de un operador que antes era vital en una ronda de Rainbow Six, que se pillaba el 90% de las partidas, ¿vale? Ya era por, en este caso, la R4C, una de las mejores armas del juego, que tenía la mira ACOG, ¿vale? Como digo, la R4C, que era una auténtica barbaridad. Y luego, pues, para la gente que no lo sepa, a AS le quitaron también los humos. AS antes tenía humos y se los quitaron. Se los quitaron y se los cambiaron por las flashes, por las granadas cegadoras. Y hasta hace poquito los tenía, o las tenía mejor dicho, y se las quitaron también. Y se las quitaron por, en este caso, Claymores, ¿no? Que a día de hoy sí que es cierto que tiene dos Claymores, cosa que antes solamente tenía una, por el hecho de que ahora las Claymores, pues, todos los personajes que tiraron a Claymores, pues, tienen dos, ¿no? Pero claro, a ver, ¿qué prefiero? AS con Claymore o AS con flashes. Bueno, yo creo que, a ver, es un frager, me prefiero. Pero yo creo que unas cegadoras son 3.000 veces más importantes para este personaje que un Asclemore. Dime tú para qué quieres un Asclemore con este operador, ¿no? Bueno, me gusta. Voy a pushar contigo, ¿eh? Dame un segundo. Voy a pushar contigo, voy a pushar contigo 100%. Bueno, entro, entro, entro. Vale. Vale. Vamos, buena, 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 buena. Se nota ahora que eso es 4, ¿no? Claro, es que hay una diferencia grande, tío. Claro, es que os matan a uno y os quedáis 3 para 5. Es que normal, es una putada. Bueno, pues, ya está. Vivir lo que he vivido yo todas estas partidas a T-20 es lo que hay. Venga, vamos. Eh, tío, es que toca mucho los cojones, pero sí, tío. Jugar 4 es una mierda, la verdad. Es una putísima mierda. Pero bueno, yo qué sé. La verdad, un poco de suerte, por fin. Menos mal. Bueno, pues ahora, 5 para 5. Vamos a ver si puedo meter el 2-1. Estaría muy bien, la verdad. Y, bueno, podemos llevar esto a defensa con un 2-1 que está perfecto, ¿no? La verdad, yo te lo firmo completamente. Eh, gente, quiero deciros, bueno, qué más cosas sobre Asp. Que a día de hoy no tiene nada que ver el operador con lo que era antes, básicamente. Y que ha perdido muchísimo, tío. Ha perdido muchísimo. Ahora la gente prefiere utilizar más Finca. Prefiere utilizar más Iana. Prefiere utilizar más una Noc, incluso. Eh, prefiero utilizar más este tipo de personajes, ¿no? Y antes que una As, al final. Y Sofía, ojo con Sofía. Sofía, a ver, Sofía sigue siendo Sofía. Sofía está muy bien como operador y está muy top. La verdad, a mí me gusta muchísimo. Sobre todo por la cantidad de utilidad que tiene el personaje. Siempre me ha gustado por eso. Pero Sofía, a día de hoy, creo que tampoco se utiliza muchísimo. Es un operador que, bajo mi punto de vista, está muy bien. No le han hecho cambios tampoco muy grandes. Y es un operador que siempre ha estado bien. Pero la gente la ha dejado de utilizar también un poco, ¿no? Entonces, la verdad que, bueno, veremos a ver qué pasa en el futuro con estos dos personajes. Sobre todo con As y Sofía, ¿no? Son todos operadores, tío, que estoy viendo que cada vez se utilizan menos. Lo de Sofía no lo entiendo, lo de As y. Y veremos a ver lo que pasa. Veremos a ver si en un futuro hacen un cambio. Si en un futuro siguen así y se utilizan muchísimo menos. No tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Veremos a ver qué pasa. ¿Entrar por aquí? ¿Ves un modo que? Esperemos a entrar por aquí. La verdad. Podríamos entrar por aquí. ¿Qué pasa? Me hemos roto la puta que vale. Sería un malo espacio que estoy en un mundo, loco. Con mi puta madre. ¿Dónde me he huido, no? ¿Vale? Increíble. Vale, tengo uno pegado a mi izquierda. Vamos a votar. No sé si lo tengo en barba en pasillo. Ok. Está muy tocada. Vale. Ahí voy. Ok. Vale. Nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos a ir porque vamos a morir, la verdad. Y no me apetece, sinceramente. Bueno, se ha comido un casca de 16. Mira, tenemos abierto aquí. A ver si me droneo ahí puedo entrar. Vale. Ah, que no te he matado. Ok. Vale. Yo me pensaba que sí, la verdad. Te he dejado de disparar, precisamente, y por eso. Me pensaba que te había dejado en vivo. Pero no. No ha sido el caso. Es lo que hay. Two guys on blue. Be careful. Melusi en Kefkan. Increíble. No sé cómo no lo he matado, pero bueno. Es que no tiene una... Mira, 1.5 la red de 4G, tío. Es que me parece muy mierda, la verdad. Me parece un poco bastante mierda, pero bueno. No sé, la verdad. Es un poco todo en general. ¿Por qué dispara? Pero te podrías haber llevado a la melusi fácil. Claro. Ja. Mala decisión, tío. Decisión más mala, tío. De verdad. Y este se pone a plantar solo, tú. ¿Qué hace? Bueno. No os trae. No os trae. He dejado sin euro. Bueno. Es lo que hay. Me ha dado suerte. Ha muerto por el puto Lesion, tú. Me parto los cojones, la verdad. Me parto los putos cojones. Bueno, iba a morir por el Cascar donde estaba en azul, la verdad. Lo han hecho bien, sinceramente. Yo me tendría que ver cargar ese Cascar, no ha muerto. Bueno. Es lo que hay. Vamos a jugar con un mute con una escopeta. Vamos a jugar con un mute con una escopeta. Me apetece, la verdad. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir arriba. Vamos a abrir rotación. La típica rotación. Vamos a reforzar todo lo que tenemos que reforzar. Y no tenemos escudo, ¿verdad? Claro, tenemos escudo con smoke. No con mute. Buah. La skin esta del Warden, gente. La skin esta del Warden. Es de la Season de los Españoles. Era la skin de temporada de los Españoles. Y está muy guapa, tío. Es súper sencilla. Es simplemente un fade de negro y morado. Pero está muy guapa, de verdad. Esta skin tiene muchísimos años. Y yo me acuerdo, tío. Es que, guau, me vienen muchos recuerdos, tío. Jugaba con mi primo en esa época, tío. Qué locura, tío. Qué locura. Yo no me compraba las skins, ¿no? Yo las skins no me las compraba porque me compraba los operadores. Y si no tenía chapas suficientes para comprarme skins. Me arrepiento muchísimo. Me arrepiento una barbaridad, la verdad. Porque son skins muy pero que muy guapas, tío. Y que ya no es lo guapas que están, que también, sino el valor que tienen, ¿no? Tipo, joder. Son las primeras skins de temporada que salieron en R6, ¿no? Y la verdad que eran muy top, tío. Eran muy top. Estaban muy guapas todas, la verdad. Están muy guapas. Nunca entenderé por qué han bajado tanto la calidad de las skins de temporada. Nunca lo entenderé. Pero bueno, es lo que hay, la verdad. Yo las compro a día de hoy porque soy creador de contenido y porque tengo la obligación de enseñarlas. Pero es que no tienen ningún punto de comparación las skins que hay a día de hoy con las skins que había antes, ¿no? Tengo ningún punto de comparación, de verdad. Y, no sé, me parecen muchísimo mejor las skins de antes que las de ahora, vamos, de lejos, ¿no? Pero bueno, no sé por qué ha pasado eso, la verdad, pero es lo que hay. 5 para 4, buena. Sí, sí, me gusta. Sorbonnet. Increíble, la verdad. Increíble. Es que... ¡Que ya no he perdido la puta botella, bro! ¡Joder, macho! ¡De verdad! Abre esto, coño. Vale, que me parió. Quita esto, joder. Vale. Ok. Vale. Vale. Está campeando este, hace un horario. Vale. No me lo puedo ver. La cara. La cara. La cagué, amigos. Bueno. Vale. Aguanta, aguanta, chico. Vale. Bueno. Eso es, vea, va. Vamos, que esto lo ganamos. Vamos, que esto lo ganamos. Vamos, que esto lo ganamos. Como me ha puseado, le veis de rápido. No me lo esperaba, la verdad. Me ha puseado muy rápido el tío. No sé. Me ha puseado con todos sus cojones, la verdad. Yo me pensaba que iba a romper el C4. Yo me pensaba que iba a jugar más tranquilo, pero no. El tío ha jugado con todos sus cojones ahí, full a tope. La verdad, me gusta. Vamos a quedarnos en punto. Vale. Vamos a quedarnos en punto. Vamos a hacer la típica del C4. Para la gente que no sepa cuál es la típica del C4. Bueno, yo nunca suelo fallar en este C4, la verdad. Bueno, llevo tiempo. Llevo tiempo sin acertarlo, eh. Tengo que decirlo. Hubo una época donde solo hacía esto cuando defendía en esta parte, en la zona de abajo, en la zona de bodega y demás, en chalet. Y siempre clavaba el C4. La cosa es que, bueno, últimamente pues no lo estoy haciendo, ¿vale? Así que vamos a intentar clavar el C4 y este mítico que yo solía hacer antes, la verdad. Que es muy top. A mí me gusta porque, joder, si sabes coger el timing, pues es una kill free, una kill, dos kills. Bastante fácil, la verdad. No te expone prácticamente nada y el pavo no se espera de que literalmente le lleve un C4 y le caiga en los pies, ¿no? Pero bueno, vamos a reforzar trampillas. No debería de estar haciendo yo esto porque soy gollo. Pero es lo que hay, ¿no? Bueno, como no reforzan ellos, pues las tengo que reforzar yo. Esa sí no me voy a reforzar yo, la verdad. Vamos a poner esto aquí. ¿Vale? No, esto no. Esto me perjudica. Vale. No sé. Ya va. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Uh, lo podemos poner. Si lo podemos poner sería increíble. Lo podemos poner, ¿eh? A ver. Uh, bastante top este gollo. Me gusta. Bastante top ese gollo. Vale, vamos a poner otro gollo aquí, ¿eh? Vale. Vamos a poner otro gollo aquí, ¿eh? Perfecto. Para bloquear lo que es la zona azul. Ok, no tenemos rotación aquí ni nada. Bueno, me toca bastante los cojones eso, la verdad. Porque nos pueden entrar muy fácilmente. Vamos a aguantar aquí. Y como digo, el C4 es este. Oh, por cierto. Voy a poner esto aquí, ya que estoy. La trampilla, lógicamente que no he reforzado, pues se ha quedado sin reforzar. Pero bueno, es lo que tiene. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué podemos hacer. No consigo romper la puta botella de cristal, la verdad. Y vamos allá. Venga, va. Vamos a mirar un poco de cámaras antes. Vamos a ver cómo está el temario. Por principal, de momento no vemos nada. Uy, ojo. Vale. Un segundo. Se va el tío. Ojo, lo he supo ya. Vale. Ok. Los atacantes han encontrado una bomba. Defiéndanla. Bueno. 4 para 4. Sí. Y pues en Mijael. Vale. Vale. ¡Ah! Vale. He's pushing me. He's pushing me, Bandit. ¿Puedes ayudarte? No, eso. Bueno. Eso ya. Bien, Lesion. Bien, Lesion. ¡Vamos, vamos! ¡Sendo 4! ¡Me gusta! ¡Eh! Hemos clavado el T4. Eso es increíble. ¡Vamos! ¡Qué buen dato! No me lo puedo creer. Chavales, conseguiremos ganar a estos Sendo 4. ¿Habéis visto? Vaya hostia se ha llevado el Cervo. Vaya T4 se ha llevado mi colega Yana. Bueno, bueno, bueno. Increíble, la verdad. Te imagínate al pavo que viene a matar a uno. ¡Cling! La verdad, sin ningún tipo. Viene motivado, droneando, tal. No sé qué tal. Este pavo está detrás de la mesa. No me puede hacer nada. Y de repente le llueve un puto C4 que le cae en los pies, tú. Hostia puta, tío. Es que la cara del pavo ha tenido que ser tremenda, loco. Me voy a poner un Kaskan porque es la única posibilidad que tenemos de ganar esto. Así que me voy a poner un Kaskan a ver si nos conseguimos llevar a alguien free. Aquí lo importante, ya sé jugar 4 vs 5. He jugado ya tantas veces últimamente que ya sé cómo plantear una ronda siendo 4 vs 5. Aquí lo importante es intentar llevarnos a alguien lo más rápido posible. ¿Vale? Para estabilizar lo antes posible lo que es la ronda, la partida, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que hay que jugar agresivo. Hay que jugar agresivo, pero con inteligencia, con mentalidad. Porque no podemos morir. Porque si morimos, perdemos. No lo digo porque yo tal... No. Es que muere cualquiera del equipo, nos quedamos 3 vs 5. ¿Vale? Y eso no puede pasar. No puede pasar. Eso no puede pasar porque nos joden vivo. ¿Vale? Nos joden bastante. Entonces eso no puede pasar. ¿Vale? Entonces, bueno... Vamos a ver qué pasa. Vamos a poner aquí 2 Kaskan. Vamos a poner más Kaskan por la zona. Vamos allá. Vea, va. Vamos a poner un Kaskan por aquí. Perfecto. Vamos a poner un Kaskan por aquí. Perfecto. Vamos allá. Un Kaskan por aquí. Vamos a poner otro Kaskan. Vamos a poner 2 Kaskan aquí. Un segundito. ¿Vale? ¡Buena! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Alex! ¡La madre que te parió! ¡Buena, cuño! Vale, pues ya está. Esto lo tenemos estabilizado. Vamos a jugar bien y ya está. Ganamos Sapi. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Bueno, lo de antes ha sido conseguir una kill fácil en Rainbow Six. ¿Vale? Y ese va a ser el título del vídeo. Literalmente no te expones nada. Son C4 fácil de tirar. Y te llevas a alguien... Pues casi siempre. Si consigues temear bien. ¡Buena! ¿Lo están droneando? ¿Vale? Joder, me pusieron aquí, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde es eso? ¿Vale? ¿Tres parados, o sea? ¿Vale? ¿Vale? En el top floor, eh, 12. Vale. ¿Side 1? ¿Cuál es sinjero? ¿They can? ¡Nice! ¡The location side! Playtime. Es una A, I think. No die. Vamos a untar, vale. ¿Tienes el infusión? Eh, no lo dejé. No lo dejé. Dos chicos obsesionan. Ok. Vale, ¿y pensás que no es eso? Ok, puse. Es una idea, I think. ¡No es cierto! ¡Wow! Increíble, Lucky, la verdad. Últimamente, amigos, estamos jodidos. ¿Vale? Ah, bueno, ellos también son cuatro. Bien. Ok. Me gusta. ¿Vale? Bueno, pues se ha quedado la partida en un cuatro versus cuatro. Últimamente, Rebo 6, mis últimas partidas de Rebo 6, están siendo más cuatro versus cuatro o cinco versus cuatro que cinco versus cinco. Así que, que no os mientan cuando digan, no, 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 es que Rebo 6 es un cinco para cinco o tal, no se queda y planta la bomba. Mentira. Mentira. 99% de las partidas son cinco versus cuatro, cuatro versus cuatro. De verdad. Así que, que no os engañen, por favor. Que no os engañen, de verdad. Estamos jodidos, ¿vale? Estamos muy jodidos. Sí que es cierto que son cuatro, pero no nos quita de que la ronda la teníamos y el pavo no sabe ni cómo me ha matado. La verdad. La ronda la teníamos en nuestras manos y la hemos cagado. No, la hemos cagado completamente. Bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, la verdad. Más, suerte. Ahora tres versus cuatro, que ya he empezado mal, ¿sabéis? Ahora hay que jugar un poco ahora y a ver si nos podemos llevar a alguien. Bueno. ¿O qué? Estamos jodidos ahora mismo. Vamos. Es que estamos... Estamos jodidos, la verdad. Estamos jodidos, la verdad. Estamos... Estamos muy jodidos ahora mismo. Estamos... Estamos bastante jodidos, la verdad. Bueno. A ver si juegan así. La ganamos todavía, ¿no? Pero... Uy, lo has visto tú. Bueno, increíble, la verdad. Increíble. One is on piano. Two, two on piano. Two on piano, ¿verdad? ¿Veis? Onside, onside. Be careful. Vale. Sí, la verdad es que te vas a la rotación y te matan, lo más probable, ¿no? One is on window, be careful. Diría que uno está en la ventana, ¿no? Jodando. Onside, on piano. Two guys. ¿Pero qué hace? La melusi. Te estoy diciendo que están en piano. ¿Vale? Ojo porque a la hiena no se le ve. La hiena ha podido... No, la hiena... Nice. La hiena es on piano, onside. Y sosa. Vigen de sil. ¿Vale? Tienen que pushear juntos o jugar juntos. La hiela aquí... No me gusta un pelo aquí esto, ¿eh? Bueno. Bueno, hemos ganado esto, no sé ni cómo, la verdad. Ahora nos vamos a ataque. Eh, tío. No sé cómo hemos perdido esto antes, ¿eh? La madre que me parió. De verdad, ¿eh? Es que es increíble. Bueno, nos vamos a ataque. Vamos a pegar un rush. Lógicamente. Vamos a cerrar esto con lo que lo hemos empezado. Que ha sido con Ash. Y vamos a ver qué tal. Ash, que antes, sinceramente, me ha hecho una jugada que... Joder. La verdad. Es que no sé cómo me he matado a ese Kazkan antes, gente. Sinceramente. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver a dónde van. Ahora os comento. Pero bueno. Se me hace rarísimo jugar 4 versus 4. Es la polla, tío. Es increíble, tío. Ya, gente. Vamos a ver qué tal. Están arriba. Ojo aquí. A ver si tal. Vale, perfecto. Podríamos entrar por trofeo, aunque lo veo... ¡Buena! ¡Vamos! Vale. Podríamos entrar por trofeo, pero lo veo difícil. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es una puta ventana. Vale. Tenemos Kazkan. Microful Kazkan. Vale. Tenemos aquí... Ojito con los Kazkan. De verdad. No se nos vaya a complicar el temario. Que esto... Vale. Tenemos una persona aquí, ¿vale? Cerquita. Vamos a tener las escaleras, yo creo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que... Vale. Vamos a entrar rápido. Tío. ¿Mach? No. Me la hizo bien, ¿eh? Me la hizo bien el pavo. Be careful. It's on side. It's on side. It's on B. Nice. Lo ha matado con el puto bravo. ¿Qué cojones, tío? Esta puta. ¿A cuánto lo hemos tenido que dejar? Bueno, la finca le ha pegado, ¿no? Bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, su beneficio, se agradece. Una partida larga. Una partida bastante larga. Pero bueno. Es lo que hay. Esto es lo que pasa. Cuando te toca jugar 4 vs 4. 5 vs 4. Que bueno. Al final la partida está muy igualada. Un placer como siempre. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós. Adiós. Adiós.